Gana un iPhone, suscríbete al canal y activa la campana. Tienes que moverlo porque la azúcar se asienta, se pone una tomada así amarga y entonces queda la azúcar en el asiento y ahí se queda para que se pierda. Yo creo que uno con unas 4 o 5 vaquitas de leche por aquí, yo creo que uno es muy sabroso. Esto por aquí se llama Palomo, Palomo Antioquia se llama por aquí. Miren como es el Palomo que viene ahí, miren Javier. Miren Javier, ese le robó dos billetes de 50 mil. Ese los tiene ahí. Miren, miren ahí los tiene, miren. Ahí vea, vea. Es que me le tocó ahí el carro. Eso era suyo ya, Javier. Ahí los tiene, miren. Yo me conté en el carro que está acá en el suelo. De ahí para no ser quién está con mis billetes. Ahí los tiene, miren. Yo le dije a Javier, va a pilas, miren. No, 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 no. Porque uno se encuentra en el suelo. Hombre, uno se encuentra en el suelo. Y estaba diciendo que apenas llegue a Antioquia lo va a robar, pero todo lo va a limpio. Y yo le dije que pusiera pilas. Claro. Pilo y vos, ¿por qué lo vas a robar? Se lo me arrasó a Javier. Hijo de puta que conmigo tiene que comer mierdas porque él ya sabe como... La otra vez también le pegué un tanganazo, me lo quité encima mucho tiempo. Y ahora está volviendo a joder, hay que pegarle otro garrotazo bien pegado. Como yo le despierto, así todo va a... Pobre hijo de puta que me gusta comer mierdas que te diga, gran hijo de puta, tanto malparido. Ahora está a pesar de todo. Ve, acá se va a caer en gana de pita. Pues ahí me cerraba, te cuento como penilla, como una penilla o una piluda. ¡Dá la cara, gran hijo de puta! Fíjate, dale. Ahí es la piluda. Párele, Fabio, párele porque... Una maricasita de que lo roba, Fabio. Devuelve la plata, Pilo, hombre. Si me la encontré, vos te me la devuelves. A vos, 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 a vos. Ay, déjale que lo devuelva. Te voy a hablar con el gran hijo de puta, con los rea prospeque puta. ¿Y cómo se va a hacer a robar esos 100 mil pesos, Fabio? ¿Cuánto despilón a yo miro? Ese vive de la picardía. ¿Y usted vive de la picardía? Usted ya no es el mejor. Es el gran hijo de puta. Ah, a ver. Y ya para acá el carácter no los pago. Fabio, ¿cómo va a botar el café, hombre? Me lo viera a mí, hombre. Déjale que lo devuelvo. Tome, tome, que hay de... Allí si era que me conté unos cigarrillos. No, yo tengo. Mire, esos cigarrillos están aquí. Una pediera. Una pediera, ¿dónde? Sí. Mire, Fabio, que va a pediera. Mire, trátelo mal. Todo el día fumando, todo el día fumando. Ya, Fabio, trátelo mal, para que lo respete. Eso sí, mataste, hijo de puta. Eso, todo el día fumando. Están todos los cigarrillos, Fabio. Yo le ando cargando los cigarrillos porque él lo roba. Claro, claro. Mire, le robó la plata a Fabio. Es un próspero, ¿no, Fabio? Fabio, tráigame otro de esos. Ven, tráigame otro de esos. ¿Cuál es otro? ¿Otro qué? Otro cosito de esos. ¿Ah? Es que... Ahí está. Sí, ahí está. Fabio, ¿cómo le ha parecido por aquí? Muy bueno. Son unas dos vaquitas. ¿Ah? Son unas dos vaquitas que hay una por aquí. No, 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 no. Son unas tres vaquitas que tenga uno aquí. Es uno muy sabroso. Por aquí, pues. ¿Usted por acá no tiene una vaquita? ¿Usted no tiene por acá una vaquita amarrada? No, hijo de puta, ¿qué es lo que quiere? Que le haya de puta cabeza, ¿qué? Además, si es bien metido, ¿no? Está buscando lo que no se le ha perdido el gran hijo de puta. Fabio, ese mal es bien sapo, ¿sí o no? Sí, sí. Como siempre, ¿no? No hay que... No hay que... La gente está tomando cabello aquí, hombre. Este... ¿Qué importa, sí o no, Fabio? No hay que tomar el gran hijo de puta. Muy de la pena, Fabio. Este día pasado... Usted había pagado cincuenta por ahora no los doy. No los joder para mí. Ay, buenos días. Viejo. Yo la quinta empresa que no tengo plata, ¿verdad? Ni que importa, ¿o qué? Se repite un falso. Se repite un falso. Se repite un falso. Se repite un falso. Se repite un falso, se repite un falso. Se repite un falso, se repite un falso. Se repite un falso. Como usted que anda atrás de uno para no hacer todo lo que ve. No hay que pagar un falso. ¿Qué anda con la picardía? como yo me lo encontré en el carro lleva un mío ya en el carro hay otras cuatro de estas ah bueno, bueno si no que yo los tengo ahí porque me quede los roba Javier ahorita el servicio los paso no, no los paso porque se está ahumando ahí o que se está jugada también con los cigarrillos también estoy ahumando ¿te paso un palo? si ya, de una vez muchas gracias señor que yo me los pague vamos Fabi pues si Fabi bonito lugar por aquí no? no, esto es por aquí para vivir hermoso no? van a pisar el excremento ahí vamos a ir por acá yo vengo por acá no va a pisar se viene usted conmigo y los venimos a vivir ¿usted me mantiene? claro yo tengo unas tres vacas de leche y por allá donde tenerlas y guacheri y llegó ahí pero ahí no tendría que mantener a los dos también le voy a usted también no, no va a pisar por aquí no, no va a pisar por aquí ay, no va a pisar por ahí ay, yo vengo por aquí ay, yo vengo por aquí mire, 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 va a pisar eso ay no, no, este hijo de puta es un pícaro, por eso anda al culo mío, porque como anda al culo mío, entonces está a ver qué ve por ahí para coser, para robarse lo mejor, y en qué momento le quito esa plata a usted? hombre, cuidado, ese sí decía que le iba a robar, no? hijo de puta, es un ladrón, por eso le tengo los cigarrillos aquí, porque no, se los quita, como usted es boito, ojo yo se los quita, ay jesu, no, hariga con queso, jajajaja, jajajaja, jajaja, que hombre, que hombre, jajajajaja, ojo con el carro Javio, ojo con el carro, no dañar los carros Javio, ya Javio, con el perro, jajaja, 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 mire el perro, lo va a morder Javio, Suscríbete al canal y activa la campana y apóyanos